Juan, simplifica. ¿Qué? Lo que tienes encima de tu cabeza. Veo que tenemos una fracción aritmética. En el denominador hay una raíz cuadrada. Entiendo por simplificar, pues racionalizar, quitar la raíz del denominador. Venga, multiplico por uno. Aceituno. Que sigue siendo lo mismo. Y ese uno, de forma inteligente, voy a escribirlo de esta manera. Dos más raíz cuadrada de tres. Dos más raíz cuadrada de tres. Tal vez te estás preguntando. Juan, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Pues porque tengo en la cabeza lo siguiente. Veo raíz cuadrada de tres. Y mi obsesión es hacer así. Hacer así una y otra vez. ¿Y cómo puedo hacer así? Viendo que tengo esto. A menos b, a más b. A menos b, a más b es igual a a cuadrado menos b cuadrado. Esto es la m con la a, más b, a más b. Pues claro, de aquí surgen cosas al cuadrado. Lo cual mata a la raíz cuadrada. Esto es lo que estaba yo pensando. Por eso he sustituido el 1 por esto. Aquí hay menos, aquí hay más. ¡Zas, zas! Venga, sigo, sigo. Entonces ahora puedo escribir el numerador como menos 1 que multiplica 2 más raíz cuadrada de 3 y el denominador, que es lo que me interesaba, como a cuadrado menos b cuadrado. Es decir, como 2 al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado. Y aquí mis sueños se hacen realidad. ¡Zas, zas! ¡Zas, zas! ¡Mmm! ¡Cómo me gusta este! ¡Zas, zas! Esto es lo mismo que, mira, menos 2 menos raíz cuadrada de 3 y esto es 4 menos 3. ¡4 menos 3! ¡1! Es decir, esto dividido entre 1 o lo que es lo mismo. Menos 2 menos raíz cuadrada de 3. ¡Lo hemos simplificado! ¡Qué monada, de verdad! ¡Qué monada! Por favor. Comentarios debajo del vídeo en la zona de comentarios. ¡Nos vemos pronto!